Eh, no podía faltar, eh, no podía faltar, Dios, qué camiseta me van a mandar los amigos de CotoFans Al final del vídeo os diré cómo conseguirla, pero antes, si queréis ver esta camiseta dentro de poco Arsenal Player Version, dejad su like, suscribíos al canal, activad la campanita Y ahora sí que sí, comenzamos, pero antes ponme en comentarios qué camisetas del PSG te gustan más La primera, la segunda, la tercera o la cuarta que tenemos aquí, ahora sí que sí, comenzamos Bueno, por lo dicho, aquí tenemos la cuarta camiseta del PSG Cuatro camisetas este año para el conjunto francés Ya sabéis que esta camiseta es falsa, es una fan version, ya me la estáis viendo puesta O sea que me quedan bastante holgadas, bastante grande Y como os digo, al final os diré cómo conseguirla Me la han mandado la página CotoFans, que es nueva página La verdad es que está bastante bien, eh, estoy bastante contento con la compra Al igual que estoy bastante contento con el trabajo que hizo Nike o Air Jordan para el PSG Con este degradado entre rosa y entre morado, que son dos colores que me encantan Es una combinación que me gusta mucho y con este polvo así como de estrellas Algo que tiene que ver pues con la galaxia y tal, ya les queda brutal Vamos a pasar ahora a analizarla en cuanto a material Es un material que bueno, al ser fan version no es el mejor del mundo Yo creo que el player está mejor Pero por el precio que vale, creo que los chinos han hecho un buen trabajo Y lo dicho, si lo comparas con el original, se nota la diferencia Pero por el precio no así, yo creo que te sale más rentable esta camiseta Vamos a pasar ahora a analizarla punto por punto Empezamos con el escudo del PSG Un escudo en negro con el rosita Y queda muy bien, a nivel estético queda genial Y a nivel de construcción de la página china, bueno, sin más, es un ajudo Pues que los que sigáis mi canal ya sabéis que son todos muy parecidos Además, yo este año he traído varias camisetas del PSG Y las que son, mejor dicho, fan versiones Es decir, la versión del aficionado suelen ser todos igual Y bueno, pues bien, el pego está aún bien Al igual que está bien en el Jordan Bien cosido, sin un hilo suelto, la silueta está bien Creo que si la comparas con el original, pues igual La cabeza es un milímetro más pequeña O el balón, ¿sabéis lo que voy a decir? No, que no es perfecto al 100% Pero que por el precio que vale, pues sí que merece la pena Vámonos ahora con la publicidad Es lo que menos me gusta de la camiseta No porque sea china Sino porque el Jordan la decidí meter en negro Y yo creo que el negro sobre el morado y sobre el rosa tampoco queda bien Es cierto que el blanco tampoco, ¿vale? Porque el blanco tampoco hubiese quedado bien Porque sobre el rosa hubiese quedado bastante mal Pero a mí el negro también me deja un poco de ver Luego en los costados también vemos el negro Aquí no se ha hecho recurso Pero bueno, al igual que la segunda camiseta del PSG Que la tenéis por el canal También pone París Está bastante bien Este zigzag que hace por aquí los costados no hay que esté daño A mí me parece que está genial Y luego la parte de abajo, evidentemente El parche de la autenticidad de Nike O de Air Jordan No es auténtica, pero siempre lo ponen Y en las fan version no pone nada en la parte derecha de la camiseta Pasamos ahora al cuello Un cuello redondo Pero que termina en este triángulo negro No es que es que me gusta mucho Y de nuevo el negro no me gusta En los recursos no se ha puesto nada Pero dentro pone París Pone también lo de Air Jordan Que son dos etiquetas que quedan Bueno, etiquetas o pegatines mejor dicho Que quedan bastante bien, ¿eh? A mí me gusta bastante cómo queda Vámonos a las mangas Manga derecha totalmente limpia Desnuda, sin nada, no hay parches Los amigos de CotoFans me la mandaron sin parches Tanto esta de PSG como esta de Arsenal Que veréis dentro de poco Si dejáis un like y os suscribís Y en la izquierda igual, ¿vale? No hay parches de la LICAN Lo único, aquí sí que hay publicidad ¿Vale? El QNB sí que está Y por la parte de atrás Tampoco me han enviado nada O sea, no hay nombre y número A qué me hubiese gustado poner Mbappé Pero bueno, se ve todo lo que es la camiseta Con el rosa y con el morado Estas manchas que la verdad es que queda también muy bien A mí este tono así un poco psicodélico Me gusta bastante Y está genial, luego también vemos el negro en la parte de arriba Con el cuello Y la verdad es que bueno, no tiene mucho más la camiseta Es bastante básica Pero sí que llama la atención este concepto así como de espacio, galaxia Tan, no sé, psicodélico es lo que digo Me gusta la palabra Y el morado y el rosa para mí quedan genial Bueno, pues si queréis conseguir esta camiseta La tendréis que ir al link que os estoy dejando en la descripción del vídeo Si me acuerdo, pues también lo meteré en el comentario fijado Y ahí directamente os llevará a la página También tenéis por ahí un WhatsApp para preguntar cualquier duda Y creo que también un Instagram, ¿vale? O sea, los chicos de CotoFans En este caso me han pasado el link ellos automático Y lo podéis hacer El precio de esta camiseta Las fan version de esta página Son 14 dólares Creo que es un precio bastante asequible El domingo, si habéis dejado muchos likes Hablaremos de esta y hablaremos también de su precio Pero 14 dólares creo que está bien Eso sí, son 14 dólares Sin parches Sin nombre y sin número Eso sí que es importante El envío totalmente gratuito Tanto con China Post como con ePacket A mí me ha tardado más o menos un mes Pero siempre les digo lo mismo Entre dos semanas Y un mes y medio aproximadamente Igual por la pandemia más Y siempre lo que os digo Aquí tenéis de nuevo Luego el, bueno, WhatsApp No sé si tendréis WhatsApp o no El link en la descripción Y les podéis preguntar a ellos Si llega a vuestro país A España 100% que llega Países de Latinoamérica no sé Así que mejor que les preguntéis a ellos Muchísimas gracias a todos por ver este vídeo Por seguir apoyando Gracias a vosotros Llega a las marcas Podemos hacer más contenido Y es increíble Así que si podéis regalar un like Pues sería magnífico Aquí os voy a dejar el vídeo A las 10 últimas camisetas del PSG Las locales Por aquí os voy a dejar también Nada Porque no os puedo dejar nada Creo que es el botón de suscribirse Y nada Aquí sí que te dejo mi Instagram Activa la campanita Y mañana nos vemos En un nuevo vídeo Adiós